Aquí hay sol y ahorita vamos a pasar por la lluvia, ¿no? Sí. Porque ahí está como... Cuando llegamos allá, ¿sabes? A las nubes. Allá hay lluvia. Y aquí no hay... Estamos pasando un día y no hay nubes. Y aquí hay sol, no hay nubes. Pero allá, miren cómo está. Creo que tenemos que pasar ahorita. Oh, my goodness. Sí, es cierto. Mira ahí cómo se ve la lluvia. Allá. ¿Ahorita vas a pasar por esa nube? Sí, hasta de unos 10 minutos. Sí. Menos. ¿Menos? Oh, my goodness. Miren qué bonito se pintía la ciudad. Que hasta se ve el hielo allá. En esas vallas. La mano derecha. Ajá. Hasta aquí se ve. ¡No, no! No, no. Vamos a ser más. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video